Bueno, bueno, aquí estamos. No os he hecho esperar mucho desde la primera parte de las curiosidades, ¿verdad? Bueno, da igual. ¿Estás listo para otro porrón de curiosidades y guiños de Ratchet & Clank Rift Apart? Antes de empezar, te recuerdo que esta es una segunda parte en la que trataremos curiosidades y referencias de la segunda mitad del juego y alguna cosa extra que son de lo más tocho de Rift Apart. Así que, por si no lo has visto, te dejo la primera parte de curiosidades en la etiqueta de la esquina, por si quieres vértelas antes de contemplar esta segunda parte. Y si ya te viste las 150 primeras y estás aquí para otras 150, digo yo que no creo que te arrepientas de dejar un buen like y suscribirte. Sin más dilación, continuemos por donde lo dejamos en la primera parte, volviendo a Shabali. Una pequeña curiosidad barra bug que quiero meter aquí en el medio y que no sé si le habrá pasado a alguien más, es que podemos usar el pixelizador tanto con Kit como con Clank en los puzles dimensionales. No sirve para nada, está al nivel 1 y no puedes recuperar la munición que gastes, pero está gracioso el glitch este. Mientras Ribet y Kiss se están colando en su nave, el Dr. Nefarius dice que habría que investigar si en los archivos hay episodios no emitidos de Lance y Janice. Para los que no lo sepáis, Lance y Janice es una telenovela del universo de Ratchet, que sobre todo se hizo muy querida la comunidad por protagonizar los momentos más cómicos de Nefarius, dado que cuando se enfadaba muchísimo, este perdía por un momento el control y simplemente sintonizaba trozos de sus episodios debido a que Lorenz le arregló mal después de una pelea con Quark. Creo que el Capitán Quark o algo así. ¡Quark! Oh, Janice, siempre serás el amor de mi vida. Alguien debería mirar de eso. Dado que en este juego no sucede, podríamos pensar que, además de arreglarse la cicatriz del ojo, Nefarius ha aprovechado para arreglarse este fallo también. Una pérdida muy grande para todos nosotros. Pero, ¿cómo iba a saber yo que de repente estallaría? ¡LORENZ! ¡LORENZ! Oh, Janice... ¿Cuánto tiempo? Muchísimo. Dime que no volverás a dejarme por ese repugnante villano de Engelberg. ¡Oh, Lance! ¡Me hace sentir joven de nuevo! ¿Qué dices? Antes de pelearnos contra los sicarios siniestros y el grunzo horno muerto, Clank suelta un taco que es censurado por un pitido. ¡Menuda! Convirtiéndose así, si no me fallan las cuentas, en el tercer personaje de toda la saga que le censuran un taco, junto a Angela Cross en Ratchet y Clank 2... ¡Pero qué la mierda está pasando! ...y Glim and Box en Gladiator. ¡Llegó la hora de...! Ahora toca ir al planeta Vicerón, que también es una versión alternativa de la cárcel de Zordum, que vimos en Armados hacia los dientes. Algo gracioso es que de aquellas, Ratchet y Clank se colaron en la cárcel para salvar a la chica que habían conocido en ese juego, mientras que en este, la chica que han conocido en este juego se cuela en la cárcel para salvarlos a ellos. Se comenta varias veces que Ribet ya había estado en Zordum, pero lo más interesante es que, si volvemos más adelante, Ribet comentará que la última vez que estuvo allí escapó con... Ángela. La única Ángela que conocemos es, evidentemente, Ángela Cross, la Lombax no Lombax de Ratchet y Clank 2. Es gracioso que Insomniac las mencione juntas cuando la primera reacción del fandom al ver a Ribet fue acordarse de la no cola de Ángela. Pero bueno, tengo un vídeo hablando más en profundidad sobre esta polémica por si os interesa profundizar en ella, y todo el tema de si las Lombax tienen cola o no. El enfado entre Ribet y Kit antes de terminar entendiéndose y siendo compañeras me parece un paralelismo bastante chulo a los enfados de Ratchet y Clank en el primer juego de la saga, o incluso en Armados a los Dientes. De vuelta en Zurkish, Ribet le echa en cara a Ratchet y le haberse acobardado y tener miedo de buscar a los Lombax, algo que ya le dijo en su momento Vendra Progen Nexus, que también se encontraba en una situación similar a Ribet estando sola, aunque está con su hermano, sin haber tenido nunca opción de volver con su raza. Antes de volver a Megalópolis, Quantum dice tener un plan en el que se disfrazaría de un robot con una enorme... haciendo honor a los absurdos planes de Quark que normalmente consistían también en disfrazarse de algo, normalmente de mujer. Que el emperador nos enseñe su objetivo final en un mensaje para toda la galaxia y desde la órbita del propio planeta que quiere tomar, me parece un claro paralelismo a cuando Drake hizo exactamente lo mismo antes de atacar Veldin, como último nivel del primer Ratchet. También, al igual que pasaba con Veldin, el nivel final de Rift Apart es una vuelta al primer planeta de todos, al que no habíamos vuelto a tener acceso hasta ese momento. Diría que también se hace un paralelismo en que el último objetivo del villano del juego sea algo relacionado con Ratchet, ya sea Drake yendo a destruir su planeta natal o el emperador Nefarius queriendo destruir su dimensión. Es bastante bonito ver la reacción de Ratchet y cómo refleja todo lo que ha evolucionado desde el primer juego de la saga hasta el último, de estar enfadadísimo a mantenerse sereno y decidir acabar con la amenaza. El emperador Nefarius montado en un robot gigante no solamente es que sea un recurso habitual para los bosses de esta saga. Es que también es un paralelismo a la batalla final contra el bioniquilador de Ratchet y Clank 3, aunque aquí luchamos contra el emperador después, mientras que contra el doctor luchábamos antes. También en este juego se sigue con el fetiche que parece tener Ratchet por reventarle los ojos a Nefarius, aunque en esta ocasión es el contrario al del doctor. Mientras que al Nefarius original se le reventó el ojo derecho, en esta ocasión el Nefarius emperador, que está además sentado en el ojo izquierdo del aservo, termina con una buena cicatriz en el ojo izquierdo. Ahora sí, tras todo el juego y al por fin haberse convertido en compañeras, y no solamente por sentirse obligadas a imitar a Ratchet y Clank, Ribet y Kit por fin pueden emular su apretón de manos. Y bueno, en cuanto a la explicación de la frase final de Ratchet, no sé si hace mucha falta, pero es evidente que la paradita a la que se refiere es la dimensión Lombax. De hecho, lo más curioso sería destacar que es la primera vez que terminamos un juego con un dimensionador funcional, dado que tanto en Armados a los Dientes como en Nexus terminábamos con uno roto. Llegamos a los créditos, en los que también podemos encontrar unos cuantos detallitos muy chulos que nos cuentan qué ha pasado después del final del juego, como que el nuevo brazo derecho de Clank es dorado, al igual que el de Ribet. Es gracioso que en el primer juego de la saga se arreglase a Clank el brazo izquierdo, y en este caso haya sido el brazo derecho. Podemos ver también que Ribet y Kit se han dedicado a limpiar su dimensión de cosas del emperador. También podemos ver a la mujer y al hijo de Lorenz, que recordemos que había pillado la baja por paternidad, por eso no sale en este juego. Aunque se ve que Insomniac le dio por los hijos, dado que también vemos a los hijos de Trudy, que ya se nos había dicho en su secundaria que estaba embarazada. Y, de hecho, también vemos a los de Chispas. Vemos, por fin, al fontanero hablando con su hijo, Gery, que seguramente esté contándole, gracias a la Enciclopedia Universal, lo que ha sucedido durante la aventura. Creo que es un buen momento para destacar que, debido a que se encontraba de vacaciones, es el primer juego principal de Insomniac en el que el fontanero no habla con nosotros, quitando Gladiator, donde ni siquiera aparecía. Aunque, bueno, supongo que a cambio nos llevamos a confirmación de que el fontanero es un ente omnisciente, como sospechábamos. Una pena que no nos lo haya dicho o demostrado él mismo. También podemos ver que, al parecer, después de ser gorilas a pilas, matones a saldo y sicarios a saldo, muchos parecen haber decidido unirse a sus hermanos monjes en el camino de la meditación en vez de la violencia. Vemos que Burbujitas es el nuevo capitán de los piratas. Algo que me ha derretido el corazón es ver a Talwin acompañando a Ratchet mientras este le enseña el mapa dimensional. Para los nuevos que no lo sepan, Talwin era la novia de Ratchet durante los juegos de PlayStation 3, y su padre era un importante explorador desaparecido, llamado Max Apogui. Os comenté su historia en el vídeo sobre los misterios de la saga, por si queréis echarle un ojo. Aunque viendo que en la imagen junto a Ratchet está Clank y que el mapa sigue en la cueva, ¿podría acaso ser esta la imagen que vimos en la primera parte en la enciclopedia de Gery, pero sin ver a Talwin? Vemos que todos están ayudando a reparar los archivos dimensionales de Shabali, algo parecido a lo que pasó al final de Atrapados en el tiempo con el Clan Reloj. E incluso el reparador ha ido al Blizzard Prime destruido a reconstruirlo. Mientras Ribet y Kit quitan obras de arte del emperador Nefarius, podemos ver referencias a distintas obras de arte reales, como el Pensador, el Discópolo o el Titán Atlas sujetando el mundo. Además, Ribet está sujetando en su mano el disco de la canción de los créditos de Nefarius y el Emperador. Join me at the top. Pasando a lo verdaderamente interesante de la aventura, todavía no habíamos mencionado mucho lo de las Lombaxferas, que tiene bastante pinta que se han inspirado en las esferas precursor de Jak and Daxter, debido a su diseño redondeado y las letras del lenguaje ficticio de la saga, que forman círculos en su diseño. En las Lombaxferas podemos leer en los dos anillos, escrito en Lombax, For Honor, por el honor, y Unfriendship, y por la amistad. Algo muy curioso, que no sé si estará relacionado, es que en el menú de pausa podemos leer en Lombax un mensaje de un formato similar a estos dos. For you. Para ti. Las Lombaxferas solamente pueden ser obtenidas por un Lombax, de manera similar al mapa Lombax que llevaba el dimensionador o la puerta del centro de investigación avanzada Lombax, que solamente podían ser activados si eran tocados por un Lombax. Ya podían haberle puesto la misma seguridad al dimensionador. Una vez nos ponemos a escucharlas, las Lombaxferas están llenitas de detalles interesantes, y las podemos dividir en dos tipos, las que tratan sobre Lore, y las que son referencias a otros juegos de Playstation, y crean una especie de… ¿Playverso? ¿Iniciativa Playstation? En este segundo tipo nos encontramos la tercera, que nos habla de la dimensión de Sly Cooper y su banda. Hoy he cartografiado mi primera dimensión. No ha sido nada del otro mundo, salvo por los colores. Eran muy vivos. Y había unas criaturas. Una me ha parecido un Lombax, pero tenía las orejas más pequeñas. Un antifaz y un bastón. Estaba en medio de un atraco. En fin, muy chulo. A los que también podemos ver mejorando el taún, pudiendo lanzar a Sly, a Bentley o a la furgoneta de Murray. La cuarta, que nos habla de la dimensión de Knack. La quinta, que se refiere a la dimensión de Intelligent Cube, un juego de Playstation 1. La séptima, siendo una referencia a Jack and Daxter. Sé que dije que iba a dejar de hacer estas grabaciones, pero siempre encuentro un momentito. Si es que soy un genio. Dimensión 31x7. No es muy distinta de la mía, pero esas criaturas, una disparaba un arma y no paraba de dar vueltas sobre sí misma. La otra estaba ahí, subida a su hombro y comentándolo todo en vivo. Me entraron muchas ganas de charlar con ellos. A los que también podemos ver gracias al taún, que nos puede lanzar al dúo o una esfera precursor. Se menciona que la dimensión de Jack and Daxter no es muy diferente a la suya, lo que seguramente sea una referencia a que, en los primeros juegos, Naughty Dog e Insomniac compartían oficinas y compartían a veces tecnología entre ellos, ayudándose así a crear Jack and Daxter y el primer Ratchet y Clank. De ahí que se destaque que ambas dimensiones sean parecidas, supongo. Y en la novena, que nos hablan de la dimensión de Little Big Planet. Dimensión 242Y8. Me parece que es la dimensión más adorable hasta la fecha. Los habitantes están hechos de lana, creo, y pueden fabricar cualquier cosa. Había una agradable bocecilla que me seguía a todas partes. Ha sido increíble. Y lo mejor es que creo que estoy a punto de cartografiar la última dimensión. Otros juegos de PlayStation que suponemos serán otras dimensiones y que podemos ver gracias al Taun son Horizon Zero Dawn, del que podemos ver algunos robots, Uncharted, pudiendo ver, por ejemplo, el coche o el avión, o Sunset Overdrive, del que podemos ver su bebida o a Fiji. En cuanto a las lombaxferas de historia, seguramente sean lo más tocho del lore del juego, dedicadas a los veteranos, dado que escuchamos a un lombax llamado Max, que, por cierto, hablando del nombre de Max. Me cago en todo lo cagable, Insomniac. Esto no es una curiosidad ni nada, pero estoy seguro de que el nombre es un troleo bien fuerte por su parte. O sea, la comunidad lleva años queriendo saber más de Max, a Pogui, y vas y metes a un ayudante de Kaiden que se llama Max. ¿En serio? Que me puse a gritar a las 3 de la mañana, cuando el juego ni había salido, pensando que decía que su nombre era Max, con X, y que esto podía indicar también que Talwin era medio lombax. Eso sí, luego puse los subtítulos para asegurarme y... Max, no Max. Gracias Insomniac, esta te la guardo. Max nos cuenta como el consejo Lombax le puso la misión de cartografiar todas las dimensiones, consejo del que ya habíamos oído hablar en Atrapados en el Tiempo, con la ayuda del dimensionador de Kaiden, que era el padre de Ratchet. Durante su cartografiado, Max hace algo muy muy chulo. A muchos fans nos extrañó que el dimensionador de este juego tuviese forma de arma con manivela y funcionase con coordenadas. Era como muy raro que Clank hubiese hecho una pistola en vez de simplemente arreglar el dimensionador original. Lo que no sabíamos, y se nos cuenta en las Lombaxferas, es que esa pistola era precisamente el diseño del dimensionador original que custodiaba Kaiden, y fue el propio Max el que lo mejoró para que fuese un sombrero que funciona a base de comandos de voz. Eso sí, esto crea una pequeña inconsistencia. Y es que en Armados a los Dientes se nos enseña el dimensionador casco como el diseño creado por los Lombax para acabar con los Kragmitas durante la Gran Guerra, teóricamente mucho antes de que siquiera hubiesen nacido Kaiden o Max. Algo también gracioso es que ya de aquellas se mencionaba la posibilidad de que el dimensionador provocase singularidades y pusiese en peligro el continuo espacio-tiempo, en cuyo caso había que documentarlo como un bug de tipo A y notificárselo a un programador inmediatamente. Parece que ni Ratchet ni Clank tomaron nota de ese vídeo. Durante su cartografiado, Max termina descubriendo que el propósito del mismo es encontrar la dimensión perfecta para ocultar a los Lombax, refiriéndose al incidente en el que el príncipe Kragmita, Percibal Taquion, traiciona a los Lombax y los intenta exterminar. Si queréis saber algo más sobre todo esto, el vídeo de la historia. Se menciona que Max tenía un plazo de un año y tres semanas para completar el cartografiado. ¿Acaso ya sabían que Taquion los iba a traicionar? ¿O Azimuth le había contado a Kaiden que iba a confiar en el Kragmita? Max menciona que siente mucho que haya Lombax que se hayan quedado atrás, pero que son muchos y repartidos por muchas dimensiones, lo que da a entender que los Lombax hacían uso del viaje interdimensional ya de aquellas, cosa que no se nos había mencionado nunca. Y que en el mapa dimensional está marcada la dimensión en la que se encuentran los Lombax. Creo que no hace falta recordar que al final de este juego terminamos con un dimensionador funcional y este mapa, ¿no? Ahora que ya conocemos la voz de Max, es la misma voz que se escucha diciendo Anomalía dimensional detectada cuando los archivos echan a Kid y comienzan a huir. Anomalía interdimensional detectada. Aunque podría parecer un poco raro que los archivos intentasen protegerse ante un evento tan raro y concreto como una anomalía dimensional, seguramente esto fuese una medida de seguridad, por si Taquion conseguía el dimensionador y se dirigía a Savali para conseguir el mapa dimensional. Aunque con la versión del sombrero realmente no le hacía mucha falta ese mapa para encontrar a los Lombax, como ya vimos en Armados hasta los dientes. Riff Apart tiene también unos cuantos detalles que destacar de sus armaduras, como que la de Ranger Galáctico es una referencia al juego de Playstation 4 y a la película. La de Carbonox a la mejor armadura de Ratchet y Clank 2. La de Lombax Petoriano es la mejor armadura de Armados hasta los dientes, que ya de por sí era muy parecida a la Infernox de Ratchet y Clank 3. Está hecha de Trillium, material muy usado por los Lombax, y del que también están hechas la Omnillave de Ratchet y el Martillo de Rivet. Y el nombre de Lombax Petoriano es una referencia a la guardia pretoriana Lombax, a la que pertenecía Zimuth, que era un cuerpo de soldados de élite de los Lombax. La de la Fuerza Q a la Fuerza Q que funda Quark en Ratchet y Clank 3. Se nos dice en la descripción que es un prototipo descartado al no tener el logo de Quark. Aunque es curioso que lo que sí que tiene es el logo que comparten muchas armaduras de Ratchet, que parece como una Omnillave. La del Capitán Starshield es la del héroe Solana con el mismo nombre, del que vimos su muerte a manos de Ace Hardlight en la Hora del Terror en Gladiator. Starshield tiene un cómic muy cortito previo a terminar en la Hora del Terror, por si alguien quiere buscarlo en Google. Del equipo del Páramo se nos dice que fue creado por un Lombax renegado, aunque no sabemos muy bien si se refiere a un Lombax que ya conocemos. Podría haber pertenecido a Max, que es el que está en Shabali, a Azimuth, que fue realmente un Lombax renegado, aunque no pisó esta dimensión, o incluso a Angela Cross, que estaba en los páramos de Grelvin, pero lo mismo, tampoco pisó esta dimensión realmente. La armadura androide se parece a algunos ciudadanos de la dimensión de Nefarius, pero lo interesante es que tiene pintados un 20, por el 20 aniversario de la saga, y a Clank. La armadura imperial, evidentemente, está hecha imagen y semejanza del emperador, pero lo curioso es que la descripción nos dice que fue una armadura diseñada para un Lombax, por si Rivet se unía a él. Y por último, en la armadura de carroñero nos dicen que es la típica de los carroñeros de Novalis, planeta de la galaxia solana que veíamos en Ratchet y Clank 1, aunque no había ningún tipo de carroñero ni nada por el estilo, supongo que serán de esta dimensión o algo. En los extras de los gitones de oro también podemos encontrar guiños interesantes, como que cada sección tiene escrito justo debajo lo que es el Lombax, como Bolts para los gitones o Sheep para la nave, aunque se usa tanto melee como hammer para ambas armas cuerpo a cuerpo. En la sustitución de gitones podemos desbloquear unas orbes luminosas muy parecidas a las de God of War, unos rubíes que evidentemente son rupias de The Legend of Zelda, la bebida de Sunset Overdrive o las monedas de Sly Cooper. Poder modificar el tamaño de las cabezas es típico de la saga de Ratchet y Clank, estando incluso presente en el primer juego de la saga, aunque de aquellas era haciendo una combinación de botones y movimientos. En la sustitución de la llave o el martillo podemos hacer que Ratchet y Rivet lleven una llave espada, referencia a la saga Kingdom Hearts. También podemos hacer lo mismo con una pala y un pico, que podrían ser referencias a Sovel Knight y Minecraft o no. Y el último desbloqueable son las armas de oro, y tiene sentido que sea el último, aunque haya otras skins más chulas, porque era el uso original que se le daba a los gitones de oro en el primer juego de la saga, usarlos para comprar versiones doradas y mejoradas de las armas de Ratchet. Pasando ahora a las armas, el pixelador vuelve después de su debut en Playstation 4, esta vez convirtiendo a los enemigos en 16 bits en vez de en 8. Una curiosidad muy chula de este pixelador es que si lo mejoras al nivel 5, cuando lo cargas pulsando gatillos a la mitad, puedes escuchar una música que se está creando gracias a la vibración HD del mando, no del altavoz. La Tunel Ladradora es un arma que llamó mucho la atención de los fans después de los primeros trailers, dado que es extremadamente parecida a un arma descartada del primer Ratchet, llamada el Revolverator, también en forma de taladro y que incluso la podemos ver en manos de un minero. Sin embargo, aunque tengan un gran parecido físico, el funcionamiento de ambas armas es totalmente diferente. Mientras que la Tunel Ladradora es una especie de lanzamisiles guiado gracias a ser como un perro, el Revolverator, como se nos explica en el Museo Insomniac de Ratchet & Clank 2, iba a agarrar a los enemigos y dejarlos dando vueltas sobre la cabeza de Ratchet. Lo malo es que esto dejaba a Ratchet demasiado expuesto y consumía demasiados recursos, por lo que fue descartada. Otra de las armas que vuelven son las hojas zumbadoras, que aunque su nombre proviene de la versión del arma de Playstation 3, realmente su origen está en Ratchet & Clank 2, con la picadora, o al menos el origen de lanzar hojas de pinchos a los enemigos. El negociador, aunque básicamente es un lanzamisiles, hizo su debut en Armados hasta los dientes. Y bueno, el Taun también lleva desde el primer juego de la saga, apareciendo en todas las entregas principales de la franquicia. Aunque sí es verdad que este Taun 8 es un poco diferente, dado que siempre habían sido como miniguns lanzacohetes, mientras que este es una especie de dimensionador lanzacohetes. En los artilugios encontramos un poco más de lo mismo, siendo el origen de casi todos los juegos de Playstation 2, y vemos que siguen usándose a día de hoy. Las botas de raíles y las magnetobotas del primer juego de la franquicia, y el rompecajas desde el segundo, siendo premio de un boss secreto. Sin embargo, las botas aérodeslizantes no, dado que su primera aparición fue enatrapados en el tiempo, como un regalo de Azimuth para Ratchet, dado que pertenecieron a su padre. En Rift Apart, en cambio, dado que se repite que son tecnología Lombax y nos las da Kit en Sabali, puede que fuesen propiedad de Max. En la galería de personajes también hay un buen puñado de referencias y cosas que destacar, como que en el caso de Rivet, la única diferencia real con Ratchet, y el mayor detonante de las diferencias de esta dimensión, es que nunca se juntó con su Clank. Esto es lo que provoca que el Nefarius de esta dimensión siempre gane, y lo que realmente solucionamos en Rift Apart, provocando que Rivet y Kit terminen juntas. Y realmente fue Kit la que provocó esta diferencia entre ambos universos, dado que sí que nace como un robot de guerra, pero sin ser defectuosa, no como Clank. Por ello, siguió las órdenes de Nefarius y luchó contra Rivet, reventándole el brazo y provocando que no terminasen juntas. Aunque es verdad que Kit no se parece tanto al emperador como a otros robots, tiene el triángulo del pecho y los tres detalles de dentro de cada bóveda. Hablando de su contraparte, en la sección de Clank se menciona que en su tiempo libre protagoniza su propio programa de Eurovisión, referencia a que la holoserie con película de Agente Secreto Clank, que vemos en Ratchet y Clank 3 y que incluso tuvo un juego propio, aunque no de Insomniac, sigue en activo. También se nos confirma que las piezas que usó para reparar el dimensionador roto fueron las de su última aventura, Nexus. En el infobot de la familia Zurkon, se nos cuenta que el señor Zurkon pasó a ser Zurki cuando el emperador dejó a Skarsu en ruinas, haciendo que Zurkon se hiciese pacifista y crease su garito. En cuanto a la señora Zurkon, una diferencia bastante curiosa entre ambas versiones dimensionales, a mayores de su voz tan marcadamente robótica en la dimensión de Ratchet, es que la dimensión de Rivet no es la señora Zurkon, sino la señorita Zurkon, supongo que dando a entender que están divorciados. Se nos había mencionado ya en un par de juegos, pero el nombre completo del capitán Quark es Copérnico Leslie Quark. Y como ya mencionamos a la sección de armaduras, la fuerza Q de la que se habla es la de Ratchet & Clank 3, aunque para ser justo se supone que en Q-Force también eran la fuerza Q, de ahí el nombre del juego. Y lo de que Quark fuese presidente galáctico te puede sorprender, o incluso horrorizar si eres de los nuevos, o de los que han jugado solamente al de Playstation 4. Pero sí, en los cómics pudimos ver cómo Quark ganaba las elecciones a presidente galáctico de Polaris, reflejándose esto en Todos para Uno y en Q-Force. Tenéis el vídeo de la historia por si queréis ver más en detalle la historia de los cómics. Pasando a su contaparte dimensional, de Quantum solamente tengo que decir que, al igual que Quark, tenemos su nombre completo, Carl Lepton Quantum. Curiosamente ambos tienen las mismas iniciales, C-L-Q. Si hablamos de Skid, de él se menciona que era campeón de Hoverboard en Ciudad Blackwater, algo que os sonará tanto a los que jugasen la Ratchet original, como a los de la reimaginación. También se nos dice que lleva estos últimos años vendiendo su propia marca de tablas y accesorios deportivos desde su propia cadena de tiendas, que es un detalle que se ha incorporado a su personaje como referencia a que era exactamente lo que hacía en la reimaginación de Playstation 4. De Rastipi tampoco hay mucho que destacar, más allá de que por fin es el capitán de los piratas, sino el segundo del Capitán Slug, junto al que luchó contra Ratchet y Clank en armados de los dientes y en busca del tesoro. Del Dr. Nefarius se nos habla de sus numerosos planes frustrados por Ratchet y Clank, siendo estos convertir a todo el mundo en robots en el 3, crear una línea temporal en la que los héroes siempre pierdan en Atrapados en el Tiempo, que seguro que inspiró fuertemente su plan para Rift Apart, y matar a Quark en Todos para Uno. En cuanto a su contraparte dimensional, el emperador Nefarius, lo de que es él, pero mejor en todo, es cierto hasta límites insospechados. Seguro que muchos habéis escuchado la canción de los créditos, Join Me at the Top, cantada a dúo por ambos Nefarius. Pues esto no es simplemente una especie de número musical del malo a lo Disney, que supongo que también, sino que se nos menciona durante el juego que el emperador suele cantar y hacer números musicales, algo que le habría encantado a nuestros Nefarius, dado que uno de sus sueños rotos era precisamente convertirse en cantante, como se nos enseña en Ratchet y Clank 3. Pero es que lo hacía terriblemente mal. De hecho, en Armados hasta los dientes, el superordenador Iris nos dice que canta tan mal que en el programa de Ídolo Galáctico no pasó de la primera ronda, y su primer álbum, del que solamente se vendió una copia, se usa como tortura para prisioneros. Seguramente por esto, en la cárcel de Zordum, podemos encontrar a un ciudadano de Ciudad Nefarius encerrado, por decir que la canción de Nefarius es horrible. Aunque ya esté el emperador por aquí, lo más probable es que se lo dijese al doctor, y fuese este el que lo metió en la cárcel. En la descripción de Gery se nos confirma algo que ya habíamos comentado y que era una de las mayores incógnitas de la saga, que el fontanero es una entidad omnisciente y muy poderosa. Y sobre el propio Gery, un detalle curioso de su diseño es que en su collar vemos unos cuantos símbolos dibujados, pero uno de ellos es... la cara de Clank. Ya hemos hablado de los Bullards de Torren 4, pero en su descripción también se nos menciona el planeta Lumos, que, al igual que Torren 4, era un planeta de atrapados en el tiempo. De las bestias de las llanuras de Sabali nos dicen que son pacíficas, pero que algunas veces se han adiestrado como monturas de guerra. Esto es una referencia a que los agorianos de atrapados en el tiempo usan esta misma especie como montura. Y, para sorpresa de muchos, también aparece en la galería la oveja de la barra de Zurkis. Podría haber sido una oveja cualquiera, una simple referencia al ovejator, tanto de Ratchet Clank 2 como de la reimaginación, siendo una de las armas favoritas del fandom. Pero podemos leer que, desde que el emperador lo ovejinó, Drek no ha vuelto a ser el mismo. Imagino que ya sabréis que Drek era el presidente Blarg, villano del primer juego de la saga y de la reimaginación. Y el tema de que un nefarious lo haya convertido en oveja es una referencia al plotis introducido para el de PlayStation 4. Mucha gente se ha tomado esto como una confirmación de que esta dimensión ocurre en la línea temporal del juego de PlayStation 4, pero realmente no. Recordemos que los Ratchet y Clank de esta dimensión son Ribet y Kid, que se menciona que fue el emperador y no el doctor el que lo hizo, y que caminando por la ciudad, un ciudadano comenta que, antes de luchar contra la resistencia, el emperador estaba en guerra contra los Blarg. Es una referencia a lo ocurrido en la reimaginación, sí, pero no se refiere a esos hechos en concreto. No voy a meterme mucho en el libro de arte en la edición digital deluxe, dado que casi todo son cosas que no han terminado entrando en el juego final, así que me voy a limitar a tocar las cosas más interesantes. Aunque os recomiendo echarle un ojo, porque hay algunos concepts súper chulos como los del emperador nefarious, o los reparadores. Aunque hablando del reparador, parece que el primer concept de todos se parecía mucho más a los robots gigantes que vimos en el monolode de Atrapados en el Tiempo. O en el caso de Ribet, vemos distintos concepts muy diferentes a la del juego. Una Ribet monje, robot, bióloga marina, tribal, más rebelde todavía, chatarrera, presa, pequeñita con un robot... Vamos, que sí que barajaron a hacer a Ribet muy, pero que muy diferente de Ratchet. Casi parece que cada concept está basado en uno de los planetas del juego, seguramente mientras barajaban el planeta en el que se habría creado. También podemos ver concepts de un enemigo robot muy tocho, y tiene pinta de que era un enemigo o personaje que se descartó bastante avanzado a su desarrollo, dado que podemos encontrar su cabeza colgada como trofeo en Zurkis. No sé muy bien por qué se descartó si era un diseño de enemigo prácticamente idéntico a los robots de Guerra Blarg, de la reimaginación, o a los soldados de Nefarius del corto Life of Pi. Puede que simplemente sea una referencia a estos dos. También podemos ver en un concept de la fábrica de Ciudad Nefarius, donde ya habíamos mencionado que hay carteles de Megacorp y de las protomascotas, a protomascotas, vivitas y coleando. Un detalle muy curioso es que hay dos concepts de Sargasso y de Kedaro en los que podemos ver que en vez de utilizar la nave real del emperador, tenemos la silueta de Aphelion, la nave Lombax de Ratchet en la saga Future. Ay, la echo de menos. Algunas referencias relacionadas con Insomniac son la presencia de pelotas en muchos niveles, normalmente muy escondidas, con el logo de la compañía. La comunidad en su momento rumoreó si tenían algún uso, dado que no se ha encontrado que Riff Apart tenga un museo de Insomniac, que básicamente era un nivel, normalmente réplica de las oficinas de Insomniac, presente en unos cuantos juegos de la saga en el que se cuenta al jugador cosas sobre el desarrollo, contenido descartado, se le deja jugar con algunos elementos. Si a día de hoy no se ha encontrado, supongo que es porque simplemente no hay museo de Insomniac en Riff Apart. Volviendo a Zurkis, detrás de la barra del bar, podemos ver una figura de Dan Johnson, conocido desarrollador de Insomniac que murió en 2006, y que ha tenido referencias en todos los juegos de la franquicia. Viendo esta, la misma figura que podíamos ver en el museo de Insomniac del juego de Playstation 4. En el cartón podemos ver la luna del antiguo logo de Insomniac, que vale un millón de gitones, Dan, escrito en Lombax, y, debajo del código de barras, el año de su nacimiento y de su muerte. Un poco al nivel de lo de Dan Johnson están los ositos coleccionables que podemos encontrar en cada planeta. Hablamos mucho en directo sobre si podían ser un homenaje en el propio universo del juego a Kayden, el padre de Ratchet y guardián del dimensionador original. Dado que se habla de que aparecen en todos los mundos y hablan de un héroe caído muy querido por los suyos, pero realmente no. Estos osos son homenaje a Craig Woodman, artista de Insomniac que llevaba trabajando con ellos desde el primer Ratchet y Clank de Playstation 2, y que murió en 2019. La cicatriz de la cabeza del oso es una referencia al cáncer cerebral del que murió, y en inglés se llaman Craiger Beers, clara referencia a su nombre. Además de que se ha aprovechado como un easter egg que ya existía, dado que Insomniac también escondió ositos de peluche en armastros dientes y atapados en el tiempo en zonas fuera del mapa de muy difícil acceso. También, tanto Dan como Craig tienen su propio homenaje como stickers y siendo catalogados como leyendas. Junto a Mike, representado como un gato robótico sobre una luna a modo de logo de Insomniac, que también podemos ver en un cartel al llegar a Ciudad Nefarius, y a Steve como un robot cowboy. Descansen en paz, y muchas gracias por ayudar con vuestro talento a que muchos de nosotros amemos los videojuegos. Y aunque este mensaje es muy bonito y necesario, tampoco es plan de terminar el vídeo de bajón. Así que tomad unas cuantas curiosidades en la ronda rápida como regalo por llegar tan lejos en el vídeo. Que por cierto, muchas gracias. Eres quarkástico. Ratchet y Clank tienen los ojos verdes, mientras que Ribet y Kid los tienen azules. Quark y Nefarius comparten el color verde, mientras que Quantum y el Emperador comparten el naranja. Ratchet menciona a Talwin en Shabali, diciendo que ojalá estuviese allí para ver esas vistas con él. Ala, ojalá Talwin pudiese ver esto. Si vuelves a Corson V después de que vuelva el Emperador, se le escucha decir que está preparando una nueva canción, Join Me at the Top, con Nefarius. Chispas podría ser un paralelismo tanto de Ratchet como de Kid, siendo precisamente los que le liberan. En primer lugar con Ratchet, por estar solo en su dimensión y tener que ir a otra para encontrar a otro de su especie. Y en segundo lugar con Kid, por ser utilizado por el Emperador y ser visto como un monstruo solitario, pero termina no estando solo. Si vuelves a Corson V, puedes escuchar al Dr. Nefarius mencionar que se alegra mucho de que el nombre de Quark no signifique nada en esta dimensión, aunque parece que no conoce la existencia de Quantum. La pieza del pecho de la skin normal tanto de Ribet como de Ratchet se resquebraja ligeramente cuando tiene en poca vida. En la cinemática en la que Ratchet roba la nave del Emperador con su contraseña, la podemos leer en el papelito que recoge, estando escrita del revés, de abajo hacia arriba y de derecha a izquierda, con la palabra CONTRASEÑA en grande en el medio. Y bueno, realmente Ratchet no la dice correctamente. Ahora sí, lo dejamos por hoy, que por alguna razón parece que os tensa bastante que en los vídeos diga que hay 150 curiosidades y termine habiendo más. Pero, por fin, llegamos al final del carro de más de 300 curiosidades y referencias de Rift a par que os tenía preparado. Me ha llevado muchísimo tiempo, pero espero que tanto los veteranos como los nuevos hayáis encontrado al menos un buen puñado de curiosidades que os hayan parecido interesantes o os hayan descubierto algo sobre Ratchet y Clank. Si queréis seguir descubriendo cosas sobre esta magnífica saga, os dejaré al final del vídeo tanto la historia completa como la evolución de Ratchet. Y acordaos de que tenéis las primeras 150 curiosidades en la esquina, por si no las habías visto. Y si has llegado hasta aquí, yo creo que me he ganado tu suscripción y tu like, ¿no? Muchísimas gracias por vuestro tiempo y que tengáis un día cuarcastico. ¡Suscríbete al canal!